El domingo 14 de diciembre se llevó a cabo la quinta edición del concurso regional de pesca denominado Aniversario de Azul. El mismo es organizado por el Club de Pesca La Liza y como todos los años, el sector es el comprendido entre el Puente Banana del Balneario Municipal y la cancha del Club Cemento Armado. Como estaba estipulado, a las 10 en punto se dio inicio a la competencia. Dentro de un marco de cordialidad y cargados de expectativas, casi 200 participantes se disponían a 4 horas de pesca en busca del pez de mayor peso. A menos de 15 minutos de iniciada la competencia, ya se veía a los fiscales acercarse al puesto de control con las primeras capturas. De esta manera, seguirían registrando los primeros cómputos con ejemplares pequeños y medianos. Paralelamente, uno de los participantes se encontraba en plena batalla con un ejemplar de esos que nadie desea perder, y menos en un concurso. Porque las espinas me duelen, la noche el alcohol me ganaron, sí, y quiero emborrarme con vos, como esa noche que te vi, y no dudé en acostarme con vos. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¡Gracias! De esta manera, un concursante de la vecina ciudad de Tapalqué obtenía un ejemplar que por el momento ocuparía el primer puesto en la ganchera. Una vez en el puesto de control, el ejemplar acusó 4 kilos 295 gramos. Posteriormente realizamos una recorrida hacia el sector más alejado. Allí pudimos observar muy lindos lugares de pesca donde de a poco fuimos encontrando gente de diferentes localidades vecinas como Saladillo, General Alvear, Tapalqué, Olavarría, Tandil, Rauch y Las Flores, entre otras. Todo lo que hago te parece Molesta, molesta, molesta El mundo debería ser todo mío Durante la primera hora del concurso el pique estaba presente Un ejemplar de más de 4 kilos se destacaba del resto y continuaban saliendo ejemplares medianos como en este caso, el capturado por la gente de General Alvear A veces quiero ver el mundo Como vos, como vos Un poco lejos desde arriba Como vos, como vos A veces quiero ver el mundo Como vos, como vos Un poco lejos desde arriba Como vos, como vos Continuando la recorrida Nos lamentábamos, como azuleños El no poder tener este hermoso sector del arroyo Bien presentado, con el pasto corto Como para que la gente lo pueda disfrutar habitualmente Y no solo para la realización de este evento Como se podrá observar El lugar cuenta con gran cantidad de árboles a la vera del arroyo Solo haría falta mantenerlo con el pasto corto al menos durante la temporada estival También encontramos la desidia o inconsciencia de algunos que hacen fuego al pie de los árboles dejando como en este caso un gran árbol peligrosamente sostenido por una delgada parte de su tronco Seguramente, la municipalidad se encargará de salvar esta situación para evitar mayores riesgos Por nuestra parte Continuamos la recorrida hacia el final de la cancha Pero eso lo veremos en el próximo bloque